Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo episodio del Team Hospital y os tengo que comentar una cosa, vamos a cargar la partida porque he estado como una hora reconstruyendo el hospital entero porque cuando me he ido a meter al juego y he ido a cargar la partida para probar una cosa del sonido de repente se me había borrado todo el hospital, entonces todo lo que veis aquí se me ha borrado completamente y lo he tenido que volver, por cierto voy a poner la música un poco más alta lo he tenido que volver a construir todo y he estado como una hora construyendo todo el maldito hospital otra cosa, el tema de la música creo que lo he puesto muy alta, bueno 90, 80 el tema de la música en los episodios anteriores, en el episodio del primero, en el segundo y en el tercer no, hasta el cuarto, creo que es hasta el cuarto episodio, creo que había un problema con la música y bueno, puse música de fondo del Team Hospital pero no correspondía con lo que es el juego o sea, pinchaba si no sonaba pues los sonidos que tenían que sonar pero bueno, creo que lo he solucionado ya porque estaba grabando con un nuevo programa lo que es el juego este porque no me dejaba con el programa que grababa habitualmente el juego de ordenador pero bueno, creo que ya he solucionado el tema de la música y otra de las cosas, pues lo que he perdido ha sido pues el trozo ese de cuando inauguré el hospital o sea, ya sabéis, mira lo acabo de inaugurar otra vez porque ya sabéis que bueno vino un visitante VIP, vino la especie de inspector que vino, también se me murieron dos pacientes y bueno, eso lo he perdido pero bueno, como solo era un episodio el que estuvo abierto el hospital tampoco he perdido gran cosa, o sea que no ha sido malo del todo aunque he gastado mucho tiempo construyendo el hospital pero bueno, poco a poco vamos solucionándolo y a ver los visitantes que vienen al hospital porque es como si hubiésemos inaugurado otra vez el hospital creo que tengo todo más o menos igual, no lo sé pero creo que más o menos lo he puesto todo igual el tema de banco, las máquinas, las plantas lógicamente, bueno, el tema de radiadores y extintores y demás pues no está en el mismo lugar pero porque tampoco me acordaba y tampoco creo que sea muy importante pero bueno, todo lo demás, ya veis que las salas según expliqué en los episodios anteriores lo de cómo construirlas y demás por cierto esto me gustaría, el tema de avisos, bajarlo un poco más el sonido pero bueno, vamos a dejarlo ahí y nada, creo que el hospital está más o menos igual como digo vamos a ver si viene algún paciente porque están tardando un montón, ¿no? y el hospital ya está abierto no sé ah, por cierto, ah, claro, claro ya sé por qué no vienen por la velocidad del juego que la tenía lentísimo ya sabéis que que cuando construí el hospital en los tres primeros episodios lo puse en velocidad lentísimo para que no se abriese el hospital solo y no y tuviese todo construido pero bueno, ahora ya horas de la competencia he abierto un hospital en la zona vale, vale entonces ya van a empezar a venir ahora sí que sí vale, pues pues vamos a ver porque por lo menos no se nos ha muerto nadie vamos a a esperar que no se muera nadie como en el episodio anterior y están tardando un montón a ver vamos a darle más velocidad eh has satisfecho el criterio financiero de este nivel ahora mantén tu balance por encima de mil vale jale la competencia abierto un hospital en la zona a ver, vamos a poner rápido a ver si vienen nuevos mira, ahí ya empiezan a venir vale pues vamos a poner la velocidad normal y a ver a ver qué va pasando porque espero que como digo que no muera nadie que por lo menos empecemos mejor que en el episodio anterior vale además en el episodio anterior cuando abrimos el hospital por primera vez entró muchísima gente yo no me esperaba tantísima gente por eso ya sabéis que hago los episodios un poco más cortos porque porque súper intensos los episodios y no me da tiempo ni a pensar lo que tengo que hacer entonces pues los hacía de 10-15 minutos cada episodio pero bueno este lo haré un poco más largo por lo de eso porque tiene que venir mucha gente porque acabamos de abrir el hospital y tiene que rodar un poco el hospital así que a ver este ya está curado ¿no? vale uno curado y ¿por qué no vienen pacientes? ah vale vale ya están viniendo vale 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 va bien la cosa la sala de personal es otra cosa que he cambiado o sea no sé si estaba así igual no me he visto el episodio anterior pero bueno como tampoco lo consideraba muy importante como estuviesen los sofás por ejemplo la mesa de billar pues tampoco ni lo he mirado como digo o sea que todo sea que no me dé más fallos y tenga que volver a construir el hospital creo que no creo que ya sé dónde está el fallo así que creo que no me va a dar a ver que viene aquí tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva es catarro atípico causa pequeñas partículas de moco en el aire síntomas mucosidad estornudos y pulmones descoloridos cura beber un gran trago de una medicina para la tos normal que se fabrica en las farmacias vale ya la han curado creo porque he escuchado mira era este vale pues perfecto muy bien acabas de curar a tu primer paciente ya va esto ahí entrando gente vale vale ya entra el primer cabezón esta enfermedad me encanta no sé si lo comenté en el episodio anterior mira ahí está ah no este no pero este los cabezones estos me encantan porque van aquí a inflatoterapia les pinchan la cabeza y se las ponen se la vuelven a inflar o sea me encanta esa enfermedad a ver mmm donde está pues están aquí descansando es que ya empiezan a descansar yo no sé si construir vamos si contratar a un a un médico más para que por lo menos haya un médico más en el hospital y que cuando estén aquí no tengan que ver porque mira es que están entrando un montón es que son unos vagos también he cambiado esto que lo cambié en los primeros capítulos que vayan a descansar cuando estén al 20% así que a ver mmm vale quiero ver a este porque hacía mucho que no que no le veía como como le pinchan la cabeza a ver ya está entrando gente ¿no? como vamos de velocidad estamos en normal vale pues ya se va a quedar así el juego en normal y ya está entrando bastante gente esto me gusta esto me gusta a ver casi nadie tiene que estar de pie en tu hospital tus pacientes estarán contentos por cierto no sé si os acordáis en el episodio anterior que me decían que tenían frío los pacientes entonces lo que he hecho como he tenido que construir el hospital de nuevo he puesto más radiadores no sé si así no tendrán frío pero bueno si tienen frío creo que también puede subir la temperatura de los radiadores o sea que lo haré porque gastarme más dinero en radiadores creo que es tontería vale a este ahora vuelve a consulta creo si mira esto de las máquinas me encanta porque aquí esta es como la zona de espera y aquí se gastan un montón de dinero y también ganamos luego no sé qué tendré que hacer que también lo he estado viendo mira esta enfermedad esta creo que todavía no la he descubierto creo que a ver con este me la voy a tener que jugar otra vez se va a ir a farmacia y mira el vedel creo que voy a a contratar otro vedel porque a ver aquí no hay a este que le pasa porque tiene un rollo de papel higiénico y esto una cáscara de plátano pero donde está el vedel que he contratado a ver mírale si no está haciendo nada yo creo que voy a contratar otro vedel a ver alguno que no cueste mucho 73,56 el de 73 yo creo que es ahí estamos vale a ver nuevas cosas tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva es paciente cabezudo causa oler queso y beber agua de lluvia no purificada síntomas muy incómodo para el que la padece cura se pincha la cabeza hinchada y luego se vuelve a inflar hasta el tamaño correcto con una máquina inteligente esta es la que os decía yo a ver cura otras 6 pacientes y habrás curado lo suficientes para ganar este nivel y si gano el nivel yo no sé si pasaré a otro hospital no lo sé a ver hemos probado todos nuestros diagnosticadores con este paciente y aún no estamos seguros de lo que tiene que vamos a hacer con el paciente hay un 54% de probabilidad ya empezamos de probabilidades de que hayamos descubierto qué tipo de invisibilitis padece el paciente envía al paciente a casa e intenta una curación posible venga vamos a es este como se nos muera como se nos muera otra vez ya se nos murieron dos por hacer la misma gracia pero tampoco lo voy a enviar a casa porque si le envío a casa creo que como que pierdo dinero o algo no sé a ver este vamos a ver aquí ya va a venir el agente VIP este para como para es como el inspector del hospital a ver se nos va a morir se nos va a morir se muere ah no no vale 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 a ver estos igual estos también van a ir a es lo mismo no invisibilitis 44% de probabilidades de que se cure si no muere madre mía no pasa nada y dónde estaba ya no me sale el sombrerito no viene ya o qué bueno pues nada hemos empezado mejor que en el episodio anterior aunque este que le pasa a ver vale lo mismo 70% 70% de probabilidades de que si de que se cure vale pues intentar una curación posible si venga perfecto has satisfecho criterio financiero este nivel ahora mantén tu balance por encima de mil hola se ha muerto uno este se ha muerto míralo primer muerto no pasa nada no pasa nada aquí tiene que morir mucha gente aquí aparece la muerte no pasa nada perfecto a ver eso es vale para abajo un muerto tiene que haber otro muerto para igualar esto a ver yo no sé si cómo investigar nuevas salas yo no sé si se van a ir investigando sola o con el diagnóstico o incluso tengo que poner otra sala de diagnóstico a lo mejor para que vaya más rápido el tema de investigación no lo sé otro muerto no me diga este vale ahora sí que estamos igualados dos muertos dos muertos perfecto ya se acaban de morir dos entonces me gustaría construir otra sala o por lo menos que se investigase otra sala creo que había más gente ¿no? en el episodio anterior cuando abrí otra vez el hospital sí yo no sé si poner además tenía una plaga de ratas que me acuerdo que tenía un agujero en la pared y tuve que taparlo con un extintor a ver cuidado Aung San Yuki acaba de llegar para visitar tu hospital hace que todo funcione bien para... ah vale 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 ¿dónde está? este es este es perfecto esto es lo que yo decía hay pacientes de pie es que se sienten ya pero si hay asientos de sobra si hay asientos de sobra ¿qué me estáis contando? incrementa el valor de tu hospital en 55.000 puf pues mira cómo voy de salario no voy muy bien así que no creo que me gaste mucho dinero vale tiene que salir todo bien para que me den para que me den dinerito y ya estaríamos como en el episodio anterior o sea que ya no hubiese pasado nada vale hemos matado a dos viene el agente VIP o sea que estaríamos igual un plátano vale ya he visto el plátano ¿qué le pasa a estos vedeles? no entiendo tú muévete aquí hombre limpia el plátano vale como veis se está mirando todas las puertas no sé si muy bien otro paciente curado eso hace un total de 9 no sé si lo enseñé en el episodio anterior lo que iba haciendo pero nada simplemente se pasa por las puertas mira por la ventana a la puerta y ya está así que pero mira va a mirar en esta y aquí no hay médico o sea el médico estará aquí haciendo el vago por aquí ¿ves? vale otra cura invisibility 50% de probabilidades intento una curación posible entonces como se me muera estando el el agente VIP este delante mal vamos vale lo bueno del tin hospital es que te van dando dinero por todo por consulta luego van a diagnóstico por diagnóstico te van dando dinero por todo y eso pues está bien porque es difícil que te quedes en bancarrota vale a ver este este es el que se la está jugando este es el que va a morir y viene el agente VIP justo lo va a ver ya verás ya verás ya verás que mala suerte que va a ver como se muere un paciente ya verás ya verás no me lo puedo creer no me lo puedo creer tres pacientes muertos ya no sé qué pasa en la farmacia si es la chica esta o tres pacientes muertos ala en un episodio como si nada venga ala a ver que nos que nos cuenta espero que nos dé dinero porque como como hable mal del hospital va a costarse mira pero si es que está lleno de basura ah vale 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 incrementa el valor de tu hospital vale vale ya claro a ver había o no hay juraría haber visto papeleras pero si no hay vale que es esto lo que he descubierto una enfermedad nueva es hemorroides permanecer de pie causa permanecer de pie junto a refrigeradores de agua síntomas el paciente se siente como si estuviera sentado sentada sobre una bolsa de canicas cura una bebida agradable aunque muy ácida disuelve las hemorroides internas vale pero y qué pasa cuando investigo una nueva enfermedad creo que no no dan nueva sala no será para enfermedades más complejas eh qué es esto qué es esto telegrama tras visitar tu hospital declaró qué hospital tan bien dirigido gracias por su invitación vale pues un premio de 1200 pues ha salido todo bien ahora mismo pero por qué hay tanta basura antes no había tanta basura y eso que he contratado a dos personas tú qué haces muévete ya aquí ya estamos con el episodio anterior ahora sí que sí aunque ha muerto un paciente más no pasa nada vale pues a ver vamos a aguantar un poco más y termino el episodio por aquí y ya creo que en el siguiente episodio a ver en tu hospital la gente tiene sed coloca máquinas de bebidas vale perfecto todo lo que sean máquinas de bebidas me encanta porque es recibir más dinero a ver aquí máquina de bebida y creo que la voy a poner no me deja pues entonces no sé dónde ponerla porque aquí como ya dije quería poner más salas de diagnóstico en un futuro cuando cuando investigue más salas y aquí hay dos entonces la voy a poner no sé si bueno en un inflatoterapia creo que es tontería poner una máquina entonces creo que la voy a poner por aquí venga sí la pongo por ahí quien quiera que que lo coja da igual vale pero porque hay tanta basura está lleno de basura hay pacientes de pie haz que se sienten ya quién quién hay de pie si no hay nadie de pie no voy a gastar más dinero en bancos que son tontería no o sea no vale hay pacientes de pie la reputación está esta es la reputación del hospital o sea que está bastante alta con eso me conformo y dónde están los vedeles que no los veo aquí jugando al billar tal cual ala tal cual jugando al billar a ver dónde está el otro si he contratado a dos yo creo no mírale aquí haciendo el vago este va o sea contrato a dos y los dos se meten aquí a descansar increíble no me lo puedo creer ha satisfecho el criterio financiero me tengo que mantener por encima de mí lo mismo vale pues creo que vamos a dejar por aquí el episodio el hospital lleno de basura no sé por qué y más o menos he dejado todo como estaba la verdad que me he pegado una currada construyendo el hospital otra vez pero bueno ya mientras todo se arregle y que en el próximo episodio no haya ningún fallo además el tema de la música y el tema de efectos de sonidos también creo que lo he arreglado y bueno nada veremos qué pasa en el próximo episodio porque quiero que que empiecen a investigar nuevas salas o no sé o poner nuevas salas rellenar un poco el hospital porque está un poco vacío y poder pasar al siguiente nivel porque en el siguiente nivel creo que te dan un nuevo edificio no lo sé bueno nada espero que os haya gustado ya sabéis que si le deis al like os lo voy a agradecer un montón y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio Gracias por ver el video.